El león de la televisión Que dijo voy a hacer una nota Abrame la jaula Entra empieza a zarandear al león El león lo agarró Susana Decí que se lo sacaron de la boca Porque lo morfaban Le clavó las uñas y los dientes Por todo el cuerpo Susana Pero vive el tipo El hombre si ese quedó vivo El otro no Hay otro que fue en otro país Pero que se le da a la gente por entrar en la jaula Parece que este dijo que bajó Porque no los tienen en una jaula Los tienen como una ciudad Como un parque Una ciudad para los leones Y bajó con una soga Dice que llegó y vino una leona Tin, 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 tin Le arrancó la cabeza a Susana Ay Dios Pero no se dan cuenta que es un león Es un tarado La gente está toda mal de la cabeza Por ahí se quería suicidar Pero es una forma rarísima No, no Lo hacen para demostrar que me ha el coraje que tengo Y se fueron a la mierda Pero qué horror abuela Yo les digo que hay que respetar a los felinos Pero los leones además no son un gato Los mismos gatos te muerden de golpe Imagínate un león Ay qué miedo me da A mí me son lindos los leones A mí me gustan Y los tigres también Yo no puedo ver en televisión cuando se comen a los animales Ay yo tampoco Es el canal de los animales Siempre hay uno Yo lo veo siempre Pero cuando comen yo no miro Y todos se comen a todo Viste Es la ley Eso cuando van a tomar agua como boludo Unas vacas que hay que tienen una joroba Van a tomar agua Viene el cocodrilo Ay Dios Suerte que los seres humanos no nos comemos entre nosotros Qué horror Pero en la selva es así Es la ley de la selva Uno come al otro para seguir viviendo Y todos comen a todo a la larga Qué increíble Qué increíble Pero a mí también me impresiona muchísimo Y cuando van a tomar agua Pero cómo no lo verán al cocodrilo No lo huelen Y tienen sed Ya sé Pero podían ir y correr Para mí que están de acuerdo ellos Vayan ustedes que se los coman primero Y después pasamos nosotros Debe ser así Susana Me impresiona abuela Pues se ve que usted está informada De mucha televisión